Mucho se habla respecto al caso del asesinato del director del penal El Milagro. El jefe de la macro región policial norte, Ramón Ramos, aseguró que un presunto implicado en el asesinato fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Sin embargo, el coronel Roger Torres desmintió el hecho y aseguró que los implicados están identificados. Por supuesto, estamos haciendo varias acciones, por eso le digo, son una serie de acciones que se tienen que realizar posiblemente en lo que va a estos días, vayan a ver más detenciones. Por ahora, el agente está detenido. Están viendo su situación. Cuando ya todo va a salir, ténganlo por seguro que tanto los autores intelectuales y materiales ya están plenamente identificados, eso es la parte fundamental. Después otros compromisos de personales, policiales, limpias, esas cosas, simplemente se han tratado de citarlos para que den su versión de los hechos. Pero el caso prácticamente ya está en víspera de solución, esperemos que a partir de mañana ya tengamos una respuesta total. Asimismo, y ante las especulaciones de que los propios trabajadores del INPE serían cómplices en el crimen, Torres afirmó que esa posibilidad queda totalmente descartada y que incluso la colaboración de los trabajadores ayuda a la investigación. No, no hay, no hay, no hay ningún efectivo ni policial ni del INPE. ¿Y ningún efectivo ni policial ni del INPE está comprometido? Detenido ni comprometido, ni comprometido ni detenido. Todos han sido versiones de declaración, nada más, para mejorar la investigación y con esas versiones se ha podido relacionar los hechos y las intervenciones que se han realizado ha permitido prácticamente demostrar que hay participación de las personas involucradas, que ya mañana ha pasado, ya deben estar... Sin precisar nombres, alias o a qué banda criminal organizada pertenecen los autores, Torres confía en que los próximos días se capture a los delincuentes. El avance de la investigación es de un 90%, según dicen, y solo falta ajustar algunos detalles. El avance de la investigación es delincuentes. El avance de la investigación es delincuentes.